¡Viva! 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 que saca la fecha yo te sigo a todas partes cada vez te quiero no te quede no te quede ya vos te sigo sos mi vida siempre te voy a alegrar soy lo más grande de la gente mía vayas a donde vayas 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 ¡Marco! ¡Ya está! ¡Siempre como! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! En el parque de Sama, en el parque de Sama, en el mes de junta, ¿qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Boca? No existe más, ahora yo te cuento. ¿Qué pasó con Boca? No es moción, no es moción, no es moción, no es moción, no existe más. ¡Gracias! En el parque de Sama, en el ingenio, no da la vuelta a Boca. ¡Ven y ven y ven y cantar contigo, que en un antiguo vas a encontrar! En el parque de Sama, en el ingenio, no da la vuelta a Boca. ¡Ay, Che Botero! Mirá que distintos somos, ustedes van con la ayuda, nosotros aguantamos solos. ¡Ay, Che Botero! ¿Qué diferencia que hay? Acá no hay bandera negra, ni la hinchada no se va. ¡Vos sos vigilante, esa es la verdad! ¡Ven y puntuariado, hay monumentas! ¡Los pibes, desviles! ¡A la Boca va! ¡Vos caminando, nos sigamos a veras! ¡A los años de juventud, realizando la ciudad! ¡No queremos ver a ti, cuando le se vea marada! ¡No dice nada, no se escucha nada! ¡No se abramos duro a toda la ciudad! ¡Gracias a la ciudad! ¡Oh, esta es la verdad! ¡No lo le se vea marada! ¡No se abramos duro a todo la ciudad! ¡Ay, Che Botero! ¡No queremos ver a ti, que los 90! ¡No lo dejen de la palata! ¡No dice nada, no se rincha nada! ¡Es que dan muy duro a toda la ciudad! No alcanzan las tribunas, no alcanzan las entradas Les demostramos lo que piden en la pala Mi vida, mi vida, mi vida, vos doy la pasión Que se llevan el alma, que se llevan el mundo azul ¡Penota! 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 ¡Vamos, pedazos! ¡Vamos, pedazos! ¡Vamos, pedazos! ¡Vamos, pedazos! ¡Que podamos! ¡F ¡Penota! ¡Vamos, pedazos! ¡Vamos! ¡Vamos, pedazos! ¡Penota! ¡Vamos, pedazos! ¡Vamos! ¡Vamos! a salir campeones, otra vuelta vamos a dar, que nos dedicamos a la dulce y a la humildad. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale 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 ¡Verdona! 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 ¿Qué no están viendo el partido? ¡Qué relojado! ¡Verdona! ¡Un diluco del silencio! ¡Verdona! ¡Verdona! Un minuto de silencio Aba la ruta que está muerto de la guerra de la lucha Todos los domingos a la tarde, yo vengo a la tarde Seguimos abandando los campos para nuestra voz Alcima de su cabalaje, yo vengo a la luz Que vive en el mar ante de todos y nunca abandonó Aunque eran esas de pierda, yo siempre te sigo Que me la chupe todas las hinchadas, siempre lo limbo Solo me voy a hacer que termine el partido Banderanera, papá que no hay, porque esta banda es puro canadá La boca y la bechadera la vamos a quemar Y como siempre el lado se va con el mar Esta banda de cachimero, la que se coje a los boteros Se mueve el para, se mueve el para, esta banda va a lo campeón Esta banda de cachimero, la que se coje a los boteros Se mueve el para, se mueve el para, esta banda va a lo campeón ¡Gracias amigos! ¡Gracias amigos! ¡Vamos!